Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Blair Witch La última vez estábamos perdidos por la neblina Y ahora estamos aquí en estas faldas de este árbol Y me están pidiendo que mande a Pepito ahí ¿Creen que sea una buena idea? ¿Creen que sea una buena idea Pepito? ¿Eso crees una buena idea? Ay Pepito, quiero que sepas que te amo antes de que te muera Ok, ahora ve ahí Pepito, ve a tu perdición Hasta nunca Pepo, hasta nunca Pepo ¿Qué rayos acaba de pasarme? No puedo dejar de filmar a Pepito ¿Por qué no puedo dejar de filmar a Pepito? No puedo dejar de filmar a Pepito, ¿qué rayos está pasando? Ah Están aquí, chico Bueno, otra vez, otra despedida Adiós Pepito Hasta nunca y para siempre Muy bien, ahora sí Sí, quería que la acariciara otra vez Muy bien Pepito Vas para allá Haz lo tuyo Haz lo tuyo Si escucho chiquillos de perro Vamos a sentirme ¿Por qué no voy yo? Pepito Pepito Pensé que te había pasado algo Pepito 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 ¿A dónde fuiste Pepito? ¿Qué te hicieron ahí? ¿Dónde vas Pepito? ¿Dónde vas? A kid's scratched and dead but it is all useless Don't move What? ¿Aguien? Just stand still, Ellis Crouch Stand up Stand up And go ¿Qué rayos? Pasado No Pepito, ¿dónde vas? Eres como el mapache en la trampa del oso Que come cuando debe Y zurra cuando no Cuando no debe ¿Dónde estás Pepito? Ahí estás Hola, vino A ver ¿Qué pecho? ¿Qué encontraste? ¿Encontraste algo? No Bueno, te sigo, te sigo Uy, ¿qué es esto? No Me gusta No quiero ver esto, hermano No solo un poco ¿Qué es? ¿Eres un cuerpo? ¿No querías saber? ¿Qué? I don't understand Almost there Almost free Just one more step That's all it takes You want me to Kill myself? I gave you what you wanted all these years You know I killed the dog Furies No, la berga Sí Sí Ah, sí, tira el arma Eres un genio Pepito, no No, Pepito, ¿qué estás haciendo? Maldito sea, Pepito, no No, Pepito, ah, podía jugar Ok, no, Pepito No Oh, Pepito Pepito, ¿dónde estás? Pepito, Pepito ¿Cómo bajó, maldito sea? Pepito ¿Qué te pasó, Pepito? Oh, no, oh, no Y este sopenco no corre No estás haciendo nada Oh, ay, 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 ay ¿Cómo llego con Pepito? ¿Cómo llego con Pepito, maldito sea? Oh, no Oh, no, Pepito Pepito, no Oh, no, oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Hold on boy, I'm coming ¿Qué pasa? Yo voy pa ya, yo voy pa ya, Pepito Oh no, Pepito, ¿qué te pasó? Oh, Dios, no, ¿pero? dios y no te vas no te vas, no te vas oh no 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 te vas no te vas, qué tipo que mas de corazón le vamos a tomar un poco de entrada eso es todo menos de niveles en el fondo no me voy a sin mentir pero no me voy Pobrecito Pepito. Va a pagar caro ese sujeto, maldito desgraciado. Nadie toca a Pepito. Muy bien. Ya, Pepito, ya, ya, ya. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Qué le pasó a Pepito? Ni siquiera checó qué tenía. Tal vez tiene flojera. P.I. atorado. Tal vez se clavó una ramita en la patita. Ya, ya, Pepito, ya. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No te preocupes. Pobrecito Pepito. Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? De pronto te vas a sentir mejor, Pepito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya sé que te sientes malito, Pepito. Porque está... Este maldito desgraciado te hizo daño. Este lugar. Hemos estado aquí antes. Así que solo estoy dando vueltas en círculos, ¿verdad? Pero no parece que hay alguna salida. ¿O sí? Hay algo que no estoy viendo. Creo que esto ya... Ya duró un buen rato. Maldita sea. Buen momento para estar en círculo. No, no. Bien. Tiene que haber algo. Algo que no estoy viendo. Para poder salir de aquí. Oh no, la desesperación Y Pepito Sufriendo Agonizando Dogs Oh no ¿Qué es lo que no estoy viendo, maldita sea? Pepito, no ¿Lo veo por aquí? No Pobrecito Pepito Perro gordito Por comer muchas galletitas Ok Sin embargo aquí está, como que me estoy empezando a volver loco también Un poco No lo culpo Y no parece haber así como que Algo que pueda hacer Por lo menos no se me ocurre nada Easy boy Easy I'm here Estoy contigo, Pepito Toma Ok, como que tengo que seguir Caminando No Left dying dogs Fly dogs No, Pepito No 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 Pepito Chut, 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 chut No No It's ok, novio No 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 ¡No, Pepo! ¡No te mueras! ¡No te mueras, Pepito! ¡Yo te quiero, Pepito! ¡No mueras! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me estoy desmayando! Sin ti, Pepito, me vuelvo loco. No sé qué voy a hacer, Pepito. ¡Oh, no! ¡Oh, no, Pepito! ¡Oh, Pepito! ¡Oh, vamos a morir juntas! ¡Pepito! Ok. Probablemente sí estoy haciendo algo mal porque abandono al perro. ¡Jamás! Ok. ¿Cuántas vueltas voy a tener que dar aquí? ¡Oh, qué rayos! ¡Oh, qué rayos! Ah, no. Nunca. ¿Quién que suelta al perro? Jamás. No, Pepito. Hasta el final. Hasta el final, Pepito. No te voy a soltar, no importa qué. No, Pepo. Sí, sí, me estoy muriendo poco a poco. No soltaré a Pepito, no me importa. Este perrito se queda aquí conmigo. Este perrito regordente se queda conmigo. No, no, Pepito. No. Vámoneré con Pepito. Con Pepito hasta el final. No, Pepito. ¿Puedo? ¿Pepito? No. No, fuck. Fuck. Ah, mi Pepito. 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 No, Pepito. Vamos a dejar este video aquí. Muchas gracias por ver. Yo soy Lazo. Y nos vemos en el próximo video. 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 Y nos vemos en el próximo video.